¿Está realizando la Consejería de Presidencia nuevos nombramientos o manteniendo otros derivados de las relaciones de puestos de trabajo anuladas como consecuencia de la sentencia del TSJ de Castilla y León de 12 de noviembre de 2019? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Señoría, la Consejería de Presidencia, como viene haciendo desde el inicio de legislatura, está gestionando estas cuestiones bajo tres premisas básicas. La primera, estar muy atentos a lo que indican los tribunales. Segundo, la garantía en el mantenimiento del funcionamiento de la Administración autonómica. Y, en tercer lugar, la prudencia a la hora de tomar decisiones. Eso sí, le voy a hacer una pregunta yo a usted. ¿Está segura que me está preguntando por una sentencia del TSJ del 12 de noviembre de 2019? ¿Lo ha comprobado bien? Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Sacristán Rodríguez. Gracias, señor presidente. Señor Ibáñez, como usted bien sabe, la sentencia del TSJ, al que hago referencia del pasado año, anula por completo el catálogo de puestos tipo y con él todos los acuerdos de modificación de las relaciones de puestos de trabajo, dejando a la Administración autonómica en un extraño limbo jurídico. Sin embargo, a pesar de su anulación, el catálogo ha seguido sirviendo de base para el nombramiento de muchos puestos de libre designación, de plazas que, en teoría, deberían haber desaparecido, puesto que habían sido creadas en base a esas RPT que están anuladas. Con la aplicación de este sistema, la Junta está impidiendo la promoción profesional de funcionarios que, en base a sus méritos y a su capacidad, podrían optar a estas plazas y, sin embargo, la Junta de Castilla y León las está bloqueando, fomentando así el nepotismo y el clientelismo político. Es manifiesto el descontento generalizado tanto de los empleados públicos de la Administración autonómica como de los sindicatos e incluso del Procurador del Común sobre el uso abusivo que se ha hecho y se sigue haciendo del sistema de libre designación y que, junto a las comisiones de servicio, han sido la única forma de promocionar en la Administración autonómica durante los últimos años. En este momento, además, hay cientos de funcionarios titulares de una plaza de concurso específico nombrados en otra plaza de libre designación por la que están cobrando, de tal manera que siempre tienen asegurada su solvencia económica. Y a todo esto hay que añadir también que hay innumerables plazas cubiertas en comisión de servicio que fueron modificadas por esas relaciones de puestos de trabajo de las que hablo que están anuladas. Por no hablar también del incremento de los puestos de personal eventual aumentando el gasto para la Administración porque a la mayoría se le homologa con el máximo nivel retributivo cuando a los funcionarios se les ha puesto como excusa para no incrementar sus salarios la limitación presupuestaria. Y mire, además en muchos casos se trata de políticos que han perdido sus escaños como el reciente fichaje estrella por parte de este Gobierno autonómico, de una exdiputada del Congreso para ocupar una subdirección de Alitacil. O también el famoso caso del amigo Nacho y su empeño en que desemboquen aquí, en Castilla y León, las sucias aguas de las cloacas del Estado, por no hablar del que iba a ser otro de los grandes fichajes de la legislatura y que al final ha pasado de ser un fichaje estrella a ser un fichaje estrellado. Y, por cierto, vamos a vigilar muy directamente toda la facturación a la Junta y sus chiringuitos del bufete catalán al que le han adjudicado la contratación de ese eminente jurista que es el señor Maillo. En definitiva, lleven ustedes gobernando un año. ¿Y qué es lo que han hecho, señor Ibáñez? Ya se lo digo yo. Incumplir acuerdos, enfadar a los sindicatos, enfadar a los empleados públicos, creando trabajadores públicos de primera y trabajadores públicos de segunda. Y, por cierto, y hablando de incumplir acuerdos, no le gusta que se lo recuerde, ya lo sabemos. Pero tiene usted pendiente el cumplimiento del acuerdo de las 35 horas. A ver si más pronto que tarde es usted capaz de cumplir lo pactado. Le hace mucha gracia, señor Ibáñez, ya lo sé. Mire, después de un año de gobierno, a mí personalmente, no me cabe la menor duda de que el fichaje estrella de la temporada ha sido usted. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernández. Con permiso del resto de mis compañeros, estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias por su valoración. Señoría, fíjese que se lo he dicho varias ocasiones. Que haga el favor de leer. Me ha vuelto loco con esta pregunta. ¿Por qué no hay tal sentencia de 12 de noviembre de 2019? Hemos estado rebuscando en todos los archivos. Si no es capaz ni siquiera de centrarse en cuál es la sentencia a la que hay que referirse, ¿cómo va a pretender que yo le pueda responder correctamente a lo que usted me quiere preguntar? Lo que está claro es que si seguimos así, la que no va a ser el fichaje estrella del Partido Socialista en lo que vamos de temporada es usted. Lo tengo clarísimo. Señoría, mire, voy a tener que trastocar todo lo que tenía previsto porque, se lo digo con sinceridad, me han puesto una sentencia que no existe. Entonces, tiene que tener un poquito más de rigor. Se lo pido, de verdad. Se lo pido, por favor. Mire, me ha hablado usted de una sentencia. Llevamos, la verdad es que en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia, hasta 77 recursos que han generado 51 sentencias o autos procedentes de actos dictados en la anterior legislatura. De ellos han tenido resolución judicial comunicada un total de 23. De esas 23 resoluciones judiciales, 19 han finalizado con una sentencia que no requiere actuación y solamente cuatro son firmes. Y son sentencias firmes en las que ya nos hemos puesto a funcionar y que nos han marcado, además, un camino para que la Administración autonómica pueda seguir prestando sus funciones. ¿Y qué ha hecho la Consejería de Presidencia este año? Lo primero, tratar de reducir al máximo la cobertura de los puestos afectados por la anulación de esas RPT desde el catálogo de puestos tipos. Eso sí, exceptuando aquellos puestos donde era esencial que el servicio se tuviera que seguir prestando o hubiera preferido usted paralizar la actividad de la Administración autonómica. En segundo lugar, se ha desarrollado esa cobertura efectivamente a través de mecanismos no definitivos. Se ha hecho a través de aquellos que permiten reversibilidad, como comisiones de servicio, adquisiciones provisionales o incluso interinidades, sabiendo que estamos en un momento transitorio. Y tercero y por último, se lo voy a volver a repetir, lo que estamos trabajando es desde hace ya un tiempo en trazar un nuevo camino que ha sido pactado con las organizaciones sindicales, a las que agradezco, además, la buena disposición que han tenido para llegar a este acuerdo. Y qué ha significado, de su mano, de la de las organizaciones sindicales, la modificación de la Ley de Función Pública para establecer como nuevo instrumento de ordenación las relaciones de puestos de trabajo. Por cierto, cuestión con la que hemos estado de acuerdo con las organizaciones sindicales y que ustedes no apoyaron en el último pleno donde convalidamos el decreto ley. Por tanto, hemos estado de acuerdo con las organizaciones sindicales. Así pues, señoría, termino. Primero, prudencia a la hora de tomar decisiones. Segundo, cobertura de las plazas estrictamente necesarias para que funcione la Administración. Cumplimiento de los mandatos judiciales a medida que recaiga la firmeza de las sentencias y negociación de la mano de estas organizaciones sindicales para trazar el nuevo camino para ordenar la función pública. Todavía estoy esperándole a que nos haga una sola propuesta de interés para la función pública y se deje en estas preguntas de menudeos y de cuestiones más concretas. Si para el próximo periodo de sesiones se anima y quiere ser la estrella del Partido Socialista, le estaré esperando. Muchas gracias.